Pueden sentarse. Quiero agradecer, siempre me gusta ser agradecido, porque el martes pasado estuve cumpliendo 21 años de obispo y todo el cariño expresado de toda la diócesis y de otras partes por sus oraciones. Les agradezco mucho y siempre les he pedido sus oraciones, que sigan rezando para poder seguir sirviendo como Dios y como ustedes se merecen. En la primera lectura de hoy, tenemos un duro reclamo del profeta Jeremías contra los líderes que no cumplen las obligaciones adquiridas. En su denuncia, el profeta utiliza un lenguaje que es muy generalizado en su época y por eso nos habla de pastores y ovejas. Dice el profeta, hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Dice el Señor, ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Hay mucho daño a la dignidad de la persona humana en el mundo. A pesar de las solemnes declaraciones sobre los derechos humanos y la firma de tratados internacionales, vemos que los derechos humanos siguen siendo violados en todos los continentes. Y una de las manifestaciones más crueles es el drama de los migrantes. Y aquí en Nicaragua me han estado llamando grupos, familias, que recen por ellos porque van rumbo a Estados Unidos y me van informando ya vamos por México, ya vamos llegando, ya nos apresaron, ya no... Ese es uno de los dramas terribles quienes han debido abandonar sus hogares por causa de la guerra, persecuciones y de la pobreza y son rechazados a donde llegan. Más aún, su presencia ha exacerbado los sentimientos de xenofobia y la comunidad internacional no ha hecho lo suficiente para atender esta tragedia. Eso nos hace tomar conciencia de lo que sucede en nuestro tiempo y nos ayuda a comprender esta primera lectura que se trata de un fuerte llamado de atención a todas aquellas personas que tienen responsabilidades de liderazgo, que no las toman en serio y son indiferentes a lo que sucede a su alrededor. Literalmente, como dice el profeta, dejan perecer a las ovejas del rebaño. Estas palabras del profeta Jeremías son un llamado a la responsabilidad y a la solidaridad. El Salmo que hemos hecho hoy es el Salmo 22. Poéticamente expresa el Señor como está pendiente de cada uno de nosotros. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. en verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Esta actitud de Dios para con su pueblo de que cuida Dios a su pueblo es expresada en términos actuales como la cultura del cuidado que también nosotros debemos de cuidarnos así como Dios nos cuida también nosotros. No podemos ser indiferentes ante el sufrimiento de los demás. No podemos desatendernos diciendo que eso es problema de los demás. La palabra de Dios hoy nos enseña la importancia de hacernos cargo los unos de los otros y también de cuidar la creación de la creación para construir una sociedad basada en relaciones de fraternidad. Por eso el Papa Francisco nos habla de la cultura del cuidado como camino de paz. Cultura del cuidado para erradicar la cultura de la indiferencia del rechazo y de la confrontación que suele prevalecer hoy en día. Cuando uno lee los santos evangelios encontramos unas fuertes denuncias contra la indiferencia y vehemente llamados a la solidaridad. Quiero recordarles aquí la parábola del buen samaritano que fue el único que tuvo sensibilidad ante el drama del hermano herido. El Papa Francisco y les invito a leer en la Fratelli Tutti en el segundo capítulo lo dedica a explicar esta parábola del buen samaritano y destaca que en una sociedad enferma que da la espalda al dolor y es analfabeta en el cuidado de los débiles y frágiles todos estamos llamados al igual que el buen samaritano a estar cerca del otro superando prejuicios intereses personales barreras históricas culturales o políticas todos de hecho somos corresponsables en la construcción de una sociedad que sepa incluir integrar y levantar a los que han caído o están sufriendo añade el Papa que el amor construye puentes y estamos hechos para el amor y exhorta en particular a los cristianos reconocer a Cristo en el rostro de todos los excluidos y resuenan en nuestros oídos las palabras de Jesús tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber los lazos de hermandad entre todos los hombres nos piden hacernos cargo en la medida de nuestras posibilidades de los más débiles y vulnerables nos impida la imagen del buen pastor que cuida de todas las ovejas las protege y las cura la segunda lectura la carta de San Pablo a los jefesios nos propone otro rasgo que debe caracterizar un liderazgo que se inspire en la cultura del cuidado se trata de promover la unidad de promover la fraternidad de promover la comunión San Pablo destaca este rasgo en el ministerio apostólico de Jesús dice San Pablo porque él es nuestra paz él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo él destruyó en su propio cuerpo la barrera que lo separaba el odio es preocupante constatar cómo durante los últimos años en nuestra sociedad se ha reactivado la polarización y se incrementan las desconfianzas los temores las divisiones y el odio esto no debe de llevarnos a perder la esperanza no debe llevarnos a desanimarnos podemos preguntarnos dónde quedaban las antiguas esperanzas de Israel de todos era conocido el muro de enemistad el desprecio e incluso el odio que se dispensaban mutuamente judíos y paganos así lo testimoniaba el muro de piedra que separaba en el templo de Jerusalén el patio de los judíos y el patio de los paganos pero la justicia de Dios que apuntaba hacia un nuevo horizonte de vida encontraba en Jesús su destinatario al verdadero artífice de la paz con su nuevo mensaje y estilo de vida sellado en lo alto de la cruz firmaba e inaugura el verdadero camino de encuentro y de reconciliación entre ambos pueblos entonces la buena noticia para nosotros hoy el anuncio para nosotros en este día es que Cristo destruye con su sangre el muro inquebrantable que los separaba Cristo propicia propiciaba la verdadera paz fruto de la justicia amorosa y compasiva del buen Dios nacía una nueva humanidad ensamblada en un cuerpo único y alentada por el soplo del espíritu en la gramática cristiana no cabe la disyuntiva entre lejanos y cercanos la compasión por el pueblo de Dios desborda los lazos del afecto puramente humano unidos por el cordón umbilical del bautismo conformamos todos un solo cuerpo todos los unos y los otros tenemos acceso al Padre y un mismo espíritu el de Jesús glorificado y exaltado que no se agiten más las banderas de los sectarismos y alimenten sentimientos de venganza y exclusión por el contrario debemos cultivar una ciudadanía nacional y global que nos que nos permita vivir convivir en paz en nuestra casa común Cristo luchó contra los odios que separaban a los seres humanos a través de un lenguaje incluyente y respetuoso debemos ser constructores de puentes que acerquen a los individuos y los pueblos y el evangelio de hoy de San Marcos nos relata una escena muy íntima en la que Jesús y sus discípulos buscan un poco de reposo dentro de una agitada vida apostólica y le dice Jesús y nos dice Jesús también a nosotros vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco estaban cansados como también nosotros estamos cansados vengan estar con Jesús se consigue el verdadero descanso como ha dicho San Pablo se consigue la paz se destruye el odio pero también la salud física y mental nos exigen un ritmo de vida en el que hay que sacar tiempo para alimentarse bien y descansar un estilo de vida frenético destruye la salud y perjudica la calidad de lo que hacemos pidamos a Jesús que nos enseñe a manejar como le llaman hoy el estrés las lecturas pues de este domingo nos dan unos consejos sabios nos motivan a no ser indiferentes ante las luchas y dificultades de la gente que nos rodea y asumir una cultura del cuidado pues todos somos responsables de todos aparece aquí la figura del pastor que se preocupa por el bienestar de sus ovejas y dice Jesús que tuvo compasión de la gente que él tenga compasión de nosotros en su vida apostólica Jesús fue factor de unidad buscando unir en un solo pueblo a las comunidades superando así la barrera de los prejuicios y odios queridos hermanos y hermanas hay que dejar de alimentar sentimientos que dividen a las comunidades si no seamos constructores de humanidad y comunión en una sociedad que dolorosamente está fracturada le pedimos al Señor y a la Virgen que esta palabra nos ayude y transforme nuestros corazones así sea